Muy buenos días, hoy ya viernes, 22 de mayo, y vaya revuelo se creó ayer en las redes, ¿no? Con el título, que así viene la guerra, así viene la guerra, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Aquí no se trata de tener más o menos razón, sino embarajar posibles escenarios, y yo me pongo en el peor. Y quizás haya uno aún peor que el que yo pienso, seguramente, porque así ocurre. Por tanto, este es un vídeo que busca ser efectivamente formativo, no un asesoramiento financiero, y por eso lo que quiero es que... Enseñar, pues, cómo entiendo los mercados, cómo lo veo yo, qué hipótesis para el intradía, ¿vale? Porque estamos hablando solamente de intradía, podemos hacer unos determinados activos. Que eso no quiere decir que esa misma filosofía no se pueda llevar a otros activos, se puede hacer. Tú tienes una idea desde un fundamental, porque hoy pienses, no sé, pobre hoy va a bajar porque he encontrado ciertas noticias, y que luego cuando vayas al gráfico lo que tienes que hacer es aplicar por técnico lo que tú estás viendo en el gráfico. No es llegar y porque tú tienes una idea coges y compras y vendes, ¿no? Eso quizás lo puedes hacer a largo plazo, o a un medio-largo plazo de un trimestre, etcétera, pero no para el intradiario. Desde mi opinión, no sirven los fundamentales para entrar al mercado. Hay que buscar el momentum y eso lo hacemos con el tendio. Coronavirus. Bueno, se sigue hablando de que la empresa está moderna, pues vamos a ver, hacen estudios, de que no va mal los avances, etcétera. En ese sentido es un poco lo de siempre, pero de momento no tenemos backtracks. Los días de atrás parecía que, uh, que guay, y ahora estamos viendo que no va. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, es cuestión de que tenemos que entender que esto va a llevar tiempo. Que esto va a llevar tiempo, que hay que hacer pruebas, que a lo mejor un principio se iba bien y pasado un tiempo deja de funcionar. Entonces, requiere un tiempo. Vamos a ver el calendario económico. Si nos vamos un momento ayer. Aquí, nuevas peticiones, otros 2 millones, casi 500 mil, con lo cual estamos rondando los 40 millones de parados en Estados Unidos. Una cifra bastante importante, bien es verdad que se ha ido reduciendo, pero es importante. Todavía en España no sabemos exactamente cuántos parados tenemos, cuántas empresas se van a ir literalmente a la mierda. Y esto lo podemos extrapolar a cualquier país del mundo. Habrá algunos que, aunque sus datos sean malos, más dinámicos que España, rápidamente puedan recuperar tejido empresarial, tejido laboral, de todo. Y hay otros que les costará más. Que quizás es lo que nos va a pasar en España para hoy, pues, hemos visto que las ventas minoristas han sido muy malas en Reino Unido. Tenemos actas de la reunión del BCE, ventas minoristas y luego, pues, bueno, no hay así una noticia rante. En cuanto a los periódicos, pues, bueno, yo pienso que esta noticia tendría que ser portada o parecer en portada. Aquí lo hemos, aquí lo encontré en la expansión, pero he tenido que estar dándole al scroll para poderla encontrar. En los otros dos periódicos ni viene y es una gota más en la cual puede haber discusión, ¿no? Bueno, ahora que no hay desconfinamiento, pues, está otra vez el tema con Hong Kong, donde China dice que Estados Unidos alenta a las personas a que se rebelen, etc. Y, bueno, como veis, China impuso una ley de seguridad porque al final quiere someter a Hong Kong. Ni más ni menos. Y tragarla y que entre parte de lo que ellos consideran que tiene que ser un bloque que vaya a una. Con lo cual, un nuevo problema. Seguimos a vueltas en España con la reforma laboral. Que esta mujer parece ser que paró porque iba ya a caminito de que se iba a derrogar. Y, bueno, ahora vemos cómo la ha parado. Con lo cual, elefante terrible que es el gobierno que tenemos, pues, a ver cómo va. Si se destruyen al final entre ellos y hay otra vez elecciones o qué puede ocurrir. Pero la verdad que es un serio problema. Y luego, pues, bueno, a ver si Madrid y Barcelona entran ya en fase uno y la gente vuelve a ir poco a poco trabajando. La pandemia, pues, muchos bares van a cerrar. Calles de Madrid donde había muchos bares, pues, no podrán abrir porque no les merezca la pena. Porque los gastos son mayores que si lo abren que si lo tienen cerrado. Entonces, incluso a lo mejor hasta cierran. Lo cual así una noticia no aparece. Esta también es importante. Me olvidaba mencionarla. Las dos vienen de China porque es la primera vez que aparca su objetivo de crecimiento. ¿Por qué? Porque más o menos tienes unas estimaciones, unos modelos y los proyectas a futuros basándote en el pasado. ¿Qué ocurre con este tema del coronavirus? Pues, no tienen ni puñetera idea de por dónde va a ir. Como les ha pasado a muchas empresas. Es decir, por una vez un país hace lo mismo que una empresa. Oye, ha pasado esto, las estimaciones, todo lo que habíamos hecho, a la mierda, al carajo, no nos sirve. Y China lo ha hecho. Si lo hiciera en otros países, iría mejor. Con lo cual, y hago ya el inciso final, si he llegado hasta aquí, a todo lo que pasó ayer. Que si no sé de política, que puedo ser muy demagogo con el tema de decir una guerra. Que llevamos años viendo otras guerras solapadas, no comentadas. Pues, claro. Y la seguiremos viendo. Porque el ser humano es así. Porque actúa así. Pero eso no quiere decir que a lo mejor esta sea muy gorda. Cuidado con las cosas que está diciendo Trump. Yo no es que sea anti-Trump, ni anti-Estados Unidos. Es decir, muchas de las cosas que hay en Estados Unidos, ojalá las tuviéramos en España, ¿no? Yo siempre digo que en España tendríamos que tener un Silicon Valley como el de ellos. Teniendo en cuenta el país que tenemos. Toda la zona desde Cataluña hasta Murcia y luego toda Andalucía. Ahí se podría poner una cantidad de industria buenísima. Tenemos un país que crear infraestructuras buenas. Bueno, una serie de cosas. Yo no soy anti-americano, para nada. Pero sí que considero que China, en menos de 40 años, teniendo en cuenta de dónde venía, se ha puesto a la altura de Estados Unidos. Que son capaces de hacer las cosas muy bien, aunque también muy mal en algunas cosas. Y que están viendo cómo la democracia puede ser mejorada. Y tú me dirás, ¿democracia en un país? Sí, porque tienen cada vez más ricos. La economía sigue creciendo. Venden, compran, etc. Entonces, están lidiando ahí de cómo encajar una realidad que pueda ser mejor que la que tiene a lo mejor Estados Unidos. Entonces, están probando, están haciendo cosas. Nos podrán gustar, no nos podrán gustar, pero están haciendo cosas. Entonces, me da igual si es guerra fría, si es que la economía o las finanzas son muy malas y se esclaviza a la gente y por ello a los países y un largo etcétera. Me da igual. La cuestión es que podemos irnos a una guerra. Que no es una tercera guerra mundial, que es otra cosa. Bueno, pues perfecto. Ponle el nombre que quieras, pero tienes que estar alerta. Es lo único que te digo. En cuanto a gráficos, pues bueno, vemos que iba muy bien hasta el miércoles y que todo lo que pasó ayer, pues fijaros. Hacia que iba ya camino de buscar máximos históricos y fijaros. Ha caído prácticamente. Si este movimiento lo hubiera tenido para arriba, esto que ha caído. Que estuviese aquí, tocando máximos históricos. Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona, porque la tendencia es esta, en el largo plazo. No me diréis, ¿por qué no la lanzas por aquí? Porque, coño, aquí hay un quebramiento y luego hay esto. No es una V perfecta, o sea, no es esto. Aunque esto y esto es bastante parecido. Entonces, como esto siga aquí bajando, pues va a haber un problema. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Por lanzar quizás dos Shibonacci. Si desde aquí hasta aquí, ahí está el 62. Entonces, es ir viéndolo. Pero bueno, si hoy tenemos otra caída y el lunes otra caída, bueno, vamos a empezar a estar a lentos. Vámonos al DAX para ver en el intradía que podemos hacer. Ojo, importante, por si no lo has notado. Un lateral. Un lateral. Algunos lo podéis dejar más arriba, otros más abajo. Como queráis, ¿vale? Pero la cuestión es que está rotando aquí. Por lo cual, hoy objetivo en principio, si cogemos esto, es que se venga hasta los 10.400. Pero, fijaros, esto de Fibonacci aquí es difícil lanzarlo. Tendríamos que lanzarlo en una hora, ¿vale? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esto? Como no lo podemos lanzar aquí un Fibonacci, sino porque son 15 minutos, ¿qué esperaría? A ver si viene a esta zona de aquí, al S3. Vamos a hacer a lo mejor un doble suelo y tira para arriba. ¿Y qué haría? Pues lanzarle un Fibonacci para buscar el 62. Y si aquí otra vez me vuelve a dar patrón de cambio, pues ponerme bajes. El SP, pues igual, este Fibonacci no me va a entrar aquí. Lo que pasa es que aquí sí que estamos viendo que esta zona es importante. Si os fijáis, aquí ya la tocó el miércoles 20 de mayo. Por lo cual, vamos a ver si aquí lo vuelven a parar y tira para arriba o llega hasta S3. Y aquí vemos que da algún patrón de cambio por esta zona, etc. Para arriba, cuando el 62. Nuestro IBEX, bueno, de este último impulso, si le lanzamos un Fibonacci, que estamos viendo que está en la zona de 62, igual que aquí ayer, y aquí el miércoles. Entonces, si vemos que en toda esta zona no la perfora, pues que buscaríamos. Vamos al CIS está intentando buscar primero un 62 de este movimiento, y si lo rompe, pues el 100% y para arriba. Al final, es todo el rato igual. El euro dólar, bueno, por aquí igual tendríamos que lanzar un Fibonacci. Vemos que estábamos muy lejos, pero sí que es verdad que en esta zona, que ha sido importante desde el 18 de mayo, podemos ver a cuánto es. Si esta no la supera, desde días anteriores, si aquí no lo supera, pues esto va para arriba, cuando se ha dado patrón de cambio, lo podemos lanzar un Fibonacci desde aquí, o desde aquí, para buscar el 62. Igual, como ves, siempre es igual. Y si esto aquí en una hora o cuatro horas lanzó un Fibonacci, pues más o menos el 50 está aquí, pues el 62 está en esta zona, casi en el S3. Pero continúa bajando y no has entrado. El oro, pues, ¿qué quieres hacerlo? Voy a poder lanzar un Fibonacci desde aquí, y a ver qué hace aquí o hace aquí en esta zona del 60. El crudo, vemos que también está cayendo. Igual, de todo este movimiento ya le tendríamos el 62. Tenemos que irnos a una hora para lanzarle todo este Fibonacci. Hoy objetivo, pues quizás, si esto continúa bajando, que vuelva a tocar la zona del 38%, que está en el 31,13, y que luego se baje hasta el 50%, que es la zona de los 30 dólares. Precio redondo, precio psicológico, quizás para final de semana, donde vemos que se revalorizó teniendo en cuenta de dónde veníamos. Bien, es verdad que al principio de semana, si no recuerdo mal, estábamos en la zona, a ver, lunes, veníamos de 29 con algo, creo recordar, aproximadamente, pues bueno, se quedaría empatado, ¿vale? Y luego, por último, el Bitcoin, está claro que la zona de los 10 no puede con ello, pues si queréis le hacéis un Fibonacci desde aquí, veis aquí, si hay algún patrón de cambio, y buscar el 62, como veis, son varias ideas para poder operar. Y nada, me despido ya de vosotros, como siempre podéis seguirme en las distintas redes sociales, podéis ver mis servicios en la página web, sergiovalverdegroup.com, o podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico, el teléfono, o mandarme un WhatsApp, y nada, que tengáis buen fin de semana, que podáis descansar, que podáis estar en familia, aquellos que estéis, y si no, pues de la mejor forma posible cada uno. Y nada, nos vemos en el camino. Un saludo a todos. He's the man, the man with a Midas touch, a spider's touch.